muy buenas noches estimados amigos que nos pueden sintonizar en esta transmisión a través de facebook live nos encontramos acá en el aeropuerto internacional la aurora donde hace unos momentos pues le estamos dando la bienvenida y felicitaciones al equipo guatemalteco de tiro que ha regresado como ustedes pueden apreciar con varias medallas que hacen el orgullo de ellos vamos a entrevistarlos muy buenas noches cómo fue la participación esta vez en barranquilla hola buenas noches mi nombre es herbert rol como fue la participación pues fue fue muy dura fue muy cansada bastante sacrificada pero finalmente gracias a dios que logramos obtener las medallas que queríamos y regresando muy pero muy contentos verdad cuéntenos cuál ha sido la la modalidad hay muchos pues que todavía se confunden a la hora de poder diferenciar entre de tiro con arma corta con arma larga cómo ha sido cómo fueron la forma en que se ganaron esas medallas la forma en que se ganaron las medallas fue bueno nosotros disparamos la modalidad de de fosa y de doble fosa que es con escopetas escopetas de casa le sale aún un plato un disco de arcilla en el aire y hay que que quebrarlo con escopeta y bueno el el campeón es el que más más plato rompa y y así es así es nuestra modalidad fosa y doble fosa muchos guatemaltecos se han expresado hacia los diferentes equipos que han representado a guatemala y pues las redes sociales nos ha abierto esa oportunidad de que las personas sepan de primera mano las medallas que van ganando quiénes han asistido y obviamente las felicitaciones han sido increíbles ahorita nos están escribiendo a través de de facebook donde los felicitan están muy orgullosos de ustedes sigan adelante qué viene ahora qué viene para ustedes ahora que que ha pasado esto en Barranquilla buenas noches este bueno lo próximo que nos toca es ahora prepararnos para para la cat que es el campeonato americano de tiro y y bueno ya comienzan las plazas a darse la verdad las plazas para los juegos olímpicos y a partir de ahí pues ya vienen eventos de mundiales copas del mundo campeonatos mundiales de todas las de todas las armas entonces ahí ya comienzan a darse las las plazas para los juegos olímpicos tokyo 2020 y lo que sigue ahora pues es prepararse aún más a fondo para poder alcanzar esas esas cuotas igual para todas esas personas que los felicitan qué palabras pueden ustedes darles a ellos que están orgullosos de su participación los siguen apoyando obviamente están pendientes a través de los diferentes medios como prensa libre de la participación de ustedes bueno pues quiero decirles de que gracias por estar presente de nosotros gracias porque ese apoyo se siente sabemos siempre de que llevamos una responsabilidad de la responsabilidad de quedar lo mejor posible y y se trata de ustedes de guatemala se trata de de trascender y y de poner un granito de arena para poderlos hacer felices de ustedes muchísimas gracias bueno esos han sido las palabras vamos a platicar también con pablo mucho gusto pablo también cuéntanos cuál fue en qué modalidad fue la que tuviste la medalla y cómo fue ese proceso pues esta es una medalla de oro por equipos en doble fosa con mis compañeros fue peleado fue un un evento cansado pero pues la disciplina el esforzarnos pues da su fruto verá y a dios sea toda la gloria y la honra por este por este fruto y el fruto de mis compañeros que como ven se trajeron todas las medallas de 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 barranquilla si ahí vemos que vienen totalmente cargados de medallas igual también para los que nos pueden apreciar a través de de facebook la red social muy popular en guatemala cuál es el mensaje de agradecimiento para todas esas personas que a través de redes sociales ahorita van a por ustedes pues verlo y todo lo que les expresan a ustedes el cariño que les tienen pues de representar grandemente a guatemala en esos juegos pues sólo agradecerles el estar pendientes el estar atentos de nosotros la verdad se siente hasta ya el cariño y los amamos mucho amamos mucho guatemala y queremos nada más representarlos dignamente y hacer nuestro mayor esfuerzo para que ellos estén contentos de que pudimos traer algo agradable para este país muchísimas gracias esta fue la entrevista que estamos haciendo a los hermanos brulia pablo duarte quienes como ustedes pueden observar pues son bastante las medallas vean ustedes es excelente muchas gracias muchas gracias muchas gracias piden ellos pues de los las personas que les están dando la bienvenida acá también en las respectivas fotografías que hace el comité y amigos pues esta ha sido una una transmisión más para llevarles a ustedes de primera mano pues la llegada de los atletas que participan en la en los juegos deportivos centroamericanos y del caribe barranquilla 2018 de esta manera nos despedimos gracias y por supuesto estén atentos a todas nuestras plataformas informativas a través de twitter a través del facebook en nuestro canal de prensa libre tv en youtube en donde recibirán ustedes la información más completa y verás en todo momento nos despedimos muy feliz bienvenida gracias gracias nos vemos gracias nos vemos muchas gracias muchas gracias